Buenas noches a todas, a todos y a todes. ¿Me escucho? Sí. Perfecto. Bueno, bienvenidos a un conversatorio feminista que trata de la crisis de las tareas de cuidados y desafío para los gobiernos locales. Este live es organizado por el Regional Capital del Partido Comunista y que modera soy yo, Daniela Vélez, que soy integrante de la Comisión de Género del Comunal de la Reina. En esta ocasión tenemos a tres candidatos aconsejales, Gustavo Arias, por San Joaquín, a Silvia Ferrada, candidata aconsejala por Macul, y a Luis Ibacache, candidato aconsejal de Providencia. ¿Cómo están, invitados? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Hola, Lulo. Hola, saludos. Hola. Bueno, antes de partir con las preguntas, vamos a contextualizar un poco con cifras respecto a la encuesta nacional de uso del tiempo del 2015. La hora dedicada al trabajo no remunerado en un día promedio de hombres es 2,74 y de mujeres es 5,89. Las mujeres destinan en promedio tres horas más que los hombres al conjunto de todas las días de trabajo no remunerado. En el día de la semana, las mujeres participan un 95,5% en el trabajo no remunerado, destinado a 6,7 horas en promedio, mientras que los hombres participan un 87,2 y destinan 2,7 horas en promedio. Y en el fin de semana, las mujeres participan un 94,6% y destinan 6,12 horas, mientras que los hombres participan un 88,6 y destinan 3,5 horas en promedio. Respecto a esta realidad y respecto a la realidad que enfrentan sus comunas, ¿cómo visualiza la crisis de los cuidados en su comuna? Ahora, partimos con Gustavo Arias, por favor. Bueno, en realidad la crisis en la comuna de San Joaquín y con estos parámetros que tú nos das, más bien desvela una situación que estaba dándose hace mucho rato, no es algo nuevo, ¿no? Ahora más bien se visibiliza la problemática y más en los sectores más humildes, o sea, acá yo tengo al lado, por lo menos yo la veo al lado, a Silvia, que ella también conoce muy bien la realidad por el lado de Macul, lo que pasa, por ejemplo, en la Santa Julia, lo mismo que pasa acá en muchos sectores de mi querida Alegua o en varios sectores de San Joaquín, o sea, la problemática de verdad que es mucho más intensa de lo que las cifras lo están diciendo. Así que, eso es el primer aporte que yo quisiera dar para poder escuchar a mis colegas acá, compañeros, compañeras que están también en este panel porque creo que esta problemática es transversal. Sí. O sea, Gustavo, ¿tú crees que esta realidad reflejada en cifras en la realidad es peor todavía? O sea, ¿que las cifras son mayores de las que he estado en este estudio? Por supuesto que sí, pues, sí. Sí. Acuérdense que todos estos grandes estudiosos, después se reafirman con él, no lo vieron venir, yo no conocí esta realidad, así que estas cifras son solamente una pincelada de la realidad, de la realidad más plena. Por supuesto que sí, quedan cortas. Compañera Silvia, ¿qué opina de esta realidad en su comuna? Bueno, primero, buenas noches. Es un gustazo participar de este espacio de la lupa feminista que he visto varios conversatorios bastante interesantes, así que primero felicitar a las compañeras y compañeros del Regional Capital que hoy día están impulsando esta iniciativa, a mis compañeros Luis y Lulo, que nos vemos en estos espacios, que generalmente nos vemos en la calle, en el territorio, que ha sido un contexto de pandemia bastante difícil. Bueno, con respecto a los números planteados, esta es una realidad que ha sido desde siempre. A mí me parece que hay un movimiento feminista que está desarrollándose hace muchos años, un movimiento que además ha dado impulso, dio un tremendo impulso, tras la movilización social, y luego de la pandemia también es un movimiento que ha puesto en la palestra hoy día algo que, si antes era grave, después de la pandemia ha sido peor, y que se evidencia, como muy bien lo planteaba Lulo, que además él es localidad de concejal, activo ya, que está trabajando, y que lleva tantos años trabajando en la calle, además con temas de cultura, entonces conoce muy bien la realidad de las mujeres en las poblaciones, esto golpea más fuertemente a la mujer que es más pobre, o entre más pobre, mayor dificultad, porque más tienen la responsabilidad de cuidado, y eso también está, como dice Lulo, está estudioso, ya lo determinaron ya, pues si hay una brecha también entre las propias mujeres según sus condiciones socioeconómicas, que esa es una realidad. Hablando de datos, a mí me parece que hay datos también interesantes, por ejemplo, el porcentaje de mujeres jefas de hogar que hay en la región metropolitana, son 42,5%, ¿ya? Y esta es una realidad que yo coincido absolutamente con Lulo, no es la realidad, es un porcentaje que se estudia de quienes se reconocen como tal, y seguramente en este contexto de pandemia ha aumentado, o sea, casi el 50% de los horarios se constituyen por mujeres jefas de hogar, no quiere decir que sean mujeres sin pareja, sino que son mujeres que llevan el sustento a sus hogares, ¿ya? Que esto sumado a que hemos tenido históricamente la responsabilidad de cuidados porque esta estructura social se dio de esa forma de la cual es injusta en un sistema patriarcal neoliberal, ¿verdad? Y el que se ha tratado de luchar y de romper, pero lo cierto es que sobre nuestro hombro estaba, digamos, el cuidado de los menores, de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y que esto ha venido en los últimos años con inversión pública, con discursos, trabajo, digamos, que han tratado de dar respuesta a esta demanda. Y tras la pandemia nos damos cuenta que esto no ha sido, no solo ha sido insuficiente, sino que no funcionó. Hoy día, tras la pandemia, quien se lleva al gran peso del cuidado y de la crisis del cuidado infantil en un contexto que eres jefa de hogar, que tienes a niños que tienes que conectar al colegio, que tienes que ser profesora, que tienes que tener los cuidados de la casa, evidentemente, se genera un peso mayor en el cuidado y se da cuenta que esta crisis ahonda mucho más en este problema que se demostró, y este problema y esta crisis respecto de la desigualdad y la inequidad de la mujer y la responsabilidad que tenemos frente al cuidado, ¿ya? y que también afecta en un porcentaje importante también a hombres que se han visto imposibilitados también de la pandemia de poder tener al cuidado a sus hijos, ¿ya? Y esto pasa por la corresponsabilidad social. Y una corresponsabilidad social que no solo implica que el hombre se tiene que hacer cargo del cuidado, sino que también es una responsabilidad social. Y en eso yo creo que nos vamos a meter en la conversación de cuáles son los desafíos que localmente existen. Eso, parece que me perdió un ratito, pero volví. Ahí. Sí. Compañera, respecto a la realidad en su comuna, en Macul, ¿usted lo ha podido ver de forma más agravada o en general ve que el escenario en su comuna es similar a nivel país? ¿Cómo lo ha visto su comuna? Usted, yo creo que es una realidad similar a nivel de región latinoamericana, en el fondo, es una realidad. Las mujeres históricamente hemos tenido la responsabilidad del cuidado mayoritariamente y tras la crisis eso se ha ahondado en circunstancias y sin ningún tipo de red. No existen redes sociales, comunitarias o una intervención que hoy día podría haber suavizado de alguna forma el impacto que tuvo la pandemia. Con respecto a Macul, yo podría decir que efectivamente, yo además soy asistente social, soy jefa de hogar, soy madre, vivo, me entendí, entonces también lo vivo en carne propia y ha sido tremendo, digamos, este proceso, ha sido tremendamente desgastante. Y con respecto a Macul, a mí me toca ver como asistente social, me meto mucho en las poblaciones y efectivamente la mujer está en un estado de desesperación porque además aumentó el nivel de cesantía. Entonces, el trabajo femenino disminuyó y tuvo un impacto en un porcentaje considerable. Estamos en los niveles que estábamos en el 2004, o sea, antes de las intervenciones en política pública, del trabajo, la inserción laboral de las mujeres. Y eso es tremendamente grave porque tenemos un porcentaje importante de mujeres que son jefas de hogar, que hoy día están cesantes y que tienen que salir para adelante con el tema de la educación de los niños, con un sistema tecnológico que no tienen cómo financiar. La desesperación de las mujeres que tienen dos o tres hijos y que no los pueden conectar al mismo tiempo al colegio, como madre y como padre también, lo digo, decidir respecto a cuál de tus tres hijos vas a priorizar la educación es algo desesperante. Sobre todo si estás con trabajo y además tienes el peso de que no sabes qué le vas a dar de desayuno o de almuerzo al otro día. Entonces, que hay una crisis sanitaria que golpea fuertemente a la mujer trabajadora. Y sobre todo, digamos, en general a las familias trabajadoras que hoy día están cesantes. Entonces, tienes que dar educación, tienes que generar espacio para la alimentación, no puedes salir a la calle, tienes un sistema que además te oprime, un sistema que además, en términos de las reuniones de acuerdos, los sistemas educativos te golpean mucho. ¿Por qué tienes que ser capaz de que tus hijos se conecten pero no tienen los medios, no tienen el espacio y muchas veces simplemente no tienen las energías porque también la pandemia pasa por la cuerpa, digamos, y también la pandemia afecta psicológica y emocionalmente lo que está pasando y te tienes que destinar a otros, ¿ya? Entonces, yo lo que he visto en Macul ha sido situaciones de mujeres desesperadas por la situación que están viviendo hoy día, básicamente por la falta de trabajo y la falta de oportunidades para poder salir de ese estado y darle educación a sus hijos. Si tú me preguntas cuáles son las dos cosas que yo veo con mayor preocupación, son esas dos, es cómo los alimento y cómo los educo, o sea, dos temas tremendamente sensibles. Mira, el porcentaje de la región metropolitana de mujeres jefas de hogar es del 42,5%, en Macul el porcentaje de mujeres jefas de hogar es del 48%, es mucho mayor que el nivel de la región metropolitana y yo comparto absolutamente con el LULO, o sea, esta cuestión de los porcentajes deben ser mayor porque esto es lo que se reconoce en términos de censo, en términos de lo que en algún minuto una investigación o el INE levantó, pero está lejos de ser la verdadera realidad, estos porcentajes son mayores, y sobre todo con el contexto de pandemia donde además hemos tenido muertes, donde además se han tenido que hacer cargo de los padres. Entonces los niveles y los porcentajes de cuidado han aumentado cuando han disminuido las condiciones materiales para poder enfrentar la crisis del personaje o la sujeta, digamos, que históricamente se ha hecho cargo de estos temas, que es la mujer. Gracias. Compañera, ¿la dejé de escuchar? Sí, terminó. Terminó. Muchas gracias por su intervención. Compañero Luis, ¿cómo ve esta realidad, esta crisis de cuidado en su comuna? A ver, miren, no quiero repetir lo que muy bien resumió Lulo, una imagen gráfica ahí de que esta cifra nos revela la realidad y todos los datos que nos entregan sirve para contextualizarlo, no quiero repetir eso, entonces me quiero ir para otro lado. Y quiero decir desde dónde hablo, desde dónde doy la opinión que doy. Primero, yo soy psiquiatra y trabajo en dos realidades distintas. Una, en el Hospital Barros Luco, sector sur de Santiago, San Joaquín y otros, digamos, y me toca ver esa realidad y soy candidato a consejal por Providencia que tiene otra realidad. Pero, sin embargo, hay elementos que son comunes, hay elementos que son comunes de todas maneras. Voy a partir hablando a lo mejor un poco de Providencia, que si uno piensa en Providencia, es una comuna así como Ñoñoa, de repente donde han llegado muchos profesionales jóvenes porque lo ven un lugar para vivir ideal, donde incluso realizan estilos de vida que en otras comunas a lo mejor son mucho más difíciles. Son comunas de sectores medios, endeudados y medios, no tan endeudados, digamos, pero por sectores medios. Y dentro de eso, yo creo que el tema de la corresponsabilidad y de la nueva masculinidad, incluso son temas de moda, ¿ya? Y uno verá gente interesada en esos temas. Pero la pregunta es que a la hora de los que hubo, a la hora de los que hubo, no es tan así la cosa, no es tan así la cosa. Y el peso se lo siguen llevando las mujeres en gran medida en todas las labores de cuidado, las labores domésticas, las labores de apoyo a cada uno de los miembros de la familia. Y los hombres, por muy evolucionados que sean en Provencia, en realidad se la llevan más liviana. Entonces, esa realidad se extrema, como se extrema en todas las situaciones, dependiendo de la situación del nivel socioeconómico. O sea, los sectores más pobres es mucho más manifiesta, a lo mejor, y voy a ir, y empiezo a hablar de la experiencia personal o profesional, es más manifiesta la violencia física, la violencia verbal, pero los sectores como va mucho más manifiesta la violencia económica, el fondo, ¿quién tiene la manija? Y eso, en este tiempo, y es lo que me ha tocado a mí ver, que se ha agravado porque efectivamente las mujeres han tenido que dejar de trabajar muchas veces, y han tenido que volver a depender de estos proveedores que son los que tienen la manija. Entonces, en Providencia, que es una comuna que tiene un nivel socioeconómico distinto a Macul, ya San Joaquín, el fondo de los fenómenos sigue siendo el mismo, digamos, que a la hora de los que hubo hay un desequilibrio enorme, las formas de violencia son otras, las formas de dominación pueden ser otras, pero están presentes. Ahora, yo creo que el costo de esto, el costo de esta situación que están pagando, la pagan las mujeres en mayor medida. la cantidad de mujeres que están sobrepasadas y ya haciendo, teniendo sufrimiento psicológico, para no usar la palabra enfermedad, sufrimiento psicológico por esta doble o triple tarea que tienen en este minuto, como muy bien decía Silvia, ser profesora, ser dueña de casa, ser cuidadora, ser todo lo que ha llevado un punto de desgaste emocional enorme. Entonces, yo le sumo a todo lo que decía Silvia antes, lo que detallaba el costo, el costo emocional y de salud mental que ha traído para las mujeres este periodo. La mayor parte de las consultas que han aumentado muchísimo en salud mental son mujeres y que están sobrepasadas porque no funcionan los jardines infantiles, porque siendo profesoras tienen que hacer clases por Zoom y ver a 35 niños en la pantalla, y además contestarle todas las inquietudes que tienen los 35 padres que se conectan a eso y están hasta las 12 de la noche contestando mails y tienen que revisar el guía y más encima tienen que preocuparse de sus caros chicos que se tienen que conectar ellos también a clases en las propias clases. Entonces, el nivel de estrés al que están sometidas las mujeres en este minuto, incluso las que tienen para pagar internet, las que tienen para poder tener a sus hijos, es enorme. Eso lleva ahora a un ambiente de más carencia donde efectivamente se conecta uno o dos nomás y no todos los niños, donde están todas las otras limitaciones, donde no hay espacios para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como todas las cosas, en salud hay un concepto que se llaman los determinantes sociales, digamos, y sobre todo en salud mental, que no es invento ni de los comunistas ni de nada, sino que es el Teregrino Mundial de la Salud, digamos, que refleja claramente que la enfermedad se distribuye en forma desigual y se distribuye quienes se enferman más grave y se mueren más, los más pobres. Así de simple en Chile y en todo el mundo, en sociedades desarrolladas y en países como Chile. Entonces, esta pandemia golpea principalmente a las mujeres y golpea principalmente a las mujeres más pobres. Eso es lo concreto y ellas son las que se están enfermando y están llegando a consultar tanto al Hospital Barros Lujo como a la consulta o a otros centros en el sector de Providencia. Entonces, quería agregar esa mirada del punto de vista de la crisis. Respecto a su conocimiento médico, entonces, lo que le ha tocado ver con mujeres, ¿usted cree que hay una relación importante entre la sobrecarga que están viviendo las mujeres en pandemia y en general a lo largo de la historia con enfermedades o afectaciones en salud mental o otras patologías que se derivan de esa realidad? Mira, me cuesta aceptar el tema de patologizar los problemas porque son problemas por eso yo soy la expresión sufrimiento psíquico más que de enfermedad mental. O sea, va a haber un grupo que se va a enfermar y va a desarrollar cuadros específicos y va a requerir tratamiento por equipos, etcétera. Pero hay otra gente simplemente que está sufriendo, que perdió su salud mental pero aún no está enfermo, perdió la calidad de vida que tenía, la poca calidad de vida que tenía la perdió y está sufriendo. Entonces, ¿por qué lo planteo esto? Porque tampoco la solución va a estar en que haya más psiquiatras, psicólogos, remedios. Va a estar ahí, va a haber una necesidad de eso. Pero lo principal son lo que hablaba Silvia, que tiene que ver con las redes, que tiene que ver con el soporte social, que tiene que ver con políticas sociales que vayan a solucionar los problemas. No se acona con pensar positivo, vamos a pensar mindfulness, vamos a pensar positivo y después igual no tengo plata para llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que no hay que patologizar, yo creo que hay que reconocer que hay un sufrimiento psíquico pero no necesariamente enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, respecto a lo que hemos conversado, el tema de la realidad de las mujeres, la sobrecarga, el tema de su salud mental, de toda esta realidad que viven madres y cuidadoras, cuáles son las medidas que ustedes creen que se pueden enfrentar como gobierno local para ayudar a enfrentar esta realidad y hacerla mucho más llevadera para las vecinas, para las mujeres. Compañero, sí. Bueno, creo que el doctor Ibarcachi, como me gusta decirle a mí al compañero, da en el clavo y algo que nosotros hemos venido estudiándose bastante rato, o sea, hoy día hay que separar lo que es la salud de la enfermedad, nosotros debemos llegar a tener unas buenas condicionantes de vida para que la enfermedad no llegue a nuestras comunidades y esto es indiferente de hecho entre hombres y mujeres pero efectivamente se le carga mal la mochila a las compañeras por todas las condicionantes que ya hemos visto de una sociedad desigual, una sociedad tremendamente machista, clasista también, así que en ese sentido yo creo que acá la convención de alma ata como se le llama técnicamente es la que da más en el clavo para estos temas y yo creo que ahí es un tema que nosotros en este panel como también los compañeros y compañeras que aspiran a cargos públicos debieran de tomar como bandera de lucha permanente, o sea, de verdad que si las condiciones de vida y tu entorno no se transforma acabamos de seguir siendo sujetos de contaminantes de esta sociedad, estamos en una sociedad que es súper agresiva de todas las formas, una sociedad que que se carga, se carga una clase sobre otra y eso ya lo sabemos hace mucho rato, ¿no? Pero esto se ve se ve bastante profundizado desde el estallido social hacia adelante pero principalmente con esta crisis sanitaria se ha desvelado mucho las condicionantes de vida y ojo que todavía en este conversatorio no hemos abordado cuánto ha sido el aumento de la de los daños que hay al interior de los propios domicilios. hoy día muchas compañeras están viviendo con su propio agresor adentro de su domicilio o dentro de su cuadrante más cercano y eso también es un condicionante que es horrible o sea todo eso esta sociedad los gobiernos locales y es más nosotros creemos de que desde los gobiernos locales debiéramos levantar la demanda para que los gobiernos centrales un gobierno de nuevo tipo que es el que aspiramos con el compañero se haga cargo de esta problemática y no sean menos maquillaje como han sido los gobiernos hasta ahora los gobiernos de la transición permanente hasta ahora solamente han maquillado estas problemáticas así que nosotros creemos abiertamente y hablo en plural porque creo que represento a mis compañeros del panel y a muchos otros compañeros que hoy día no están en el panel creemos que ya basta de hacer cosmética las necesidades de nuestras comunidades así que hay que profundizar en las demandas más sentidas para que la calidad de vida el buen vivir sea una realidad no puede ser de que vivamos con estas condicionantes porque ahí está la matriz de toda la problemática la problemática nosotros podemos catalogarla como capitalismo como neoliberalismo pero en realidad cuando esto lo aterrizar en la práctica son las condiciones de vida las condiciones de vida son las que reflejan este extremo de sistema que nos está tocando vivir neoliberal o sea de verdad que las condicionantes son y aquí podemos hablar transversal yo la otra vez hablaba con el doctor Ibacachi me tocó en alguna oportunidad pasar por Providencia y el hacinamiento que hay dentro de los mismos departamentos en Providencia es horrible entonces la situación ahí de salud tanto mental como física como comunitaria que otra agravante que tiene la que hay que tomar en cuenta la salud comunitaria como eso se vive transversalmente en algunos sectores de la legua como también en algunos sectores de Providencia más allá de la condicionante socioeconómica y sociodemográfica de la ciudad así que eso me quedo por ahí por ahora compañera compañero Gustavo entonces entiendo que usted menciona una especie de alianza de los gobiernos comunales para poder visibilizar esta realidad al gobierno nacional eso es una de las propuestas que plantea por supuesto que sí mire fíjese que hoy día como están compuestos los consejos municipales es a través de la ley orgánica municipal que es una mera copia de lo que es la constitución política para para el país así que mientras no seamos capaces de cambiar la constitución política y luego la condicionante que tenemos que la ley orgánica municipal estamos ensimismados en el poder hacia la alcaldía y esto hace de que solamente sean mero administradores de lo que de lo que ya está dictado o sea nosotros debiéramos de tener un poder tan grande de repente entre entre los poderes locales como se le llama entre los gobiernos locales para levantar la demanda para que los roles de los concejales y concejalas del país vuelvan a ser más parecidos a lo que eran los antiguos regidores y regidoras porque no podemos olvidar de que lo que tenemos que acá recuperar nuestra línea histórica que fue coartada por un golpe militar así que ahí está la raíz del problema o sea si nos cortaron la línea donde veníamos y fue subsidiada a lo que ellos creían que era por supuesto que hay que revisarlo y generar una alianza estratégica más allá de las fronteras territoriales muchas gracias muchas gracias compañero compañera Silvia respecto a los desafíos cómo enfrentar estos desafíos como gobierno local bueno yo no voy a repetir lo que muy bien menciona el compañero Lulo y que tiene que ver con la crítica al sistema a la estructura digamos y suelo mencionar en ese punto de que estamos a puertas de un proceso tremendamente relevante que es el proceso para una nueva constitución en la elección digamos de quienes nos van a representar y por tanto no da lo mismo quienes nos representan ese espacio porque tenemos que asegurarnos que quien lo haga y quienes ayuden a escribir la constitución aseguren precisamente estas opiniones de gente que vivimos en los barrios las poblaciones de quienes estamos en la calle y que esas demandas sean las que se suban ¿ya? y con las que se escriban hoy día este nuevo proceso para romper precisamente con este modelo tan asqueroso que nos tiene en la situación que estamos hoy día y que tras la pandemia se ha agudizado tan fuertemente junto con ello indicar que claro hay que hacer un cambio y Lula dijo algo que es súper relevante y es que la dignidad la presión se desarrolla desde los territorios son los territorios los que presionan y debieran de manejar las políticas públicas hoy día las políticas públicas se imponen las políticas locales son mero transmisores de las políticas públicas que vienen desde el central y se imponen frente a realidades que no tienen digamos donde no hace sentido por ejemplo estas mismas políticas de género digamos en donde se genera una política pública tremendamente focalizada en la mujer pero no hay ningún instrumento del Estado que pueda tomar y ver si es que esa mujer esta política pública tuvo un impacto si se salió de la línea de la pobreza en el fondo tenemos talleres tenemos talleres después tenemos talleres de una serie de cosas pero no entregamos el espacio para que esas mujeres puedan vender sus productos ni en feria y tenemos una serie de limitantes respecto a esa participación de las ferias locales de los espacios de venta esto como ejemplo solamente en una política pública para el fomento productivo de la mujer ¿ya? entonces a mí me parece que estando absolutamente de acuerdo con lo que plantea Lulo y siendo más estructural la pregunta después que cabe entonces es ¿cómo desarrollamos desde la política local y cómo se enfrenta esto? desde los municipios y a mí me parece que es tremendamente relevante que los espacios locales puedan tener claridad respecto de cuáles son las brechas que limitan la participación de la mujer porque finalmente lo que estamos hablando hoy día es la participación en este proceso constituyente en las análisis locales tenemos que pensar las políticas o tenemos que pensar las políticas de género y las brechas de género a nivel transversal no podemos seguir focalizando sino es pensar como cuando Lulo hablaba decía ¿cómo vamos a generar un buen vivir dentro de la comuna? evidentemente que tiene que estar pensado en este porcentaje de mujeres que son jefas de hogar yo hace un rato mencionaba un porcentaje que es tremendamente relevante que es cerca del 50% pero tenemos que pensar también en aquellos jefas de hogar que no tienen pareja y que por tanto enfrentan absolutamente solas y es un porcentaje tremendamente elevado la región metropolitana es el 72,4% de una encuesta que se hizo en 2017 y ahí se dijo imagínate el 72,4% de las mujeres son jefas de hogar sin pareja es altísimo y en Macul era un 98 un 91,8% espérenme un segundo perdón están tocando la puerta no se preocupe compañera un 91,8% digamos el porcentaje de mujeres jefas de hogar que no tienen pareja y hoy día por tanto estamos en un momento de pandemia que hay un nivel de cesantía que está aumentando y que tienen que enfrentar entonces a mí me parece que una de las brechas que el gobierno local o los municipios o desde el territorio se tienen que realizar es precisamente la apertura de la mujer o asegurar la independencia económica o la apertura de la mujer al mundo del trabajo yo mencionaba hace poco el nivel de cesantía en la mujer ha sido brutal y ese es el nivel de cesantía formal porque el informal no se sabe estoy hablando de la mujer que alimenta su hogar haciendo aseo en las casas en donde no se les paga cotizaciones estoy hablando de la mujer que plancha estoy hablando de la mujer que vende sus productos en la calle que no ha podido salir estoy hablando de las coleras de feria que son un porcentaje importantísimo de trabajo en la comuna porque les permite salir algunos días en la semana poder estar con los niños en un puesto ¿verdad? poder vender sus productos y que hoy día tras la pandemia están limitadas y que al demás no tienen un permiso o que no tienen como pagar un puesto más caro digamos de los permisos municipales y que hoy día además tras la pandemia y la cesantía se dispararon los permisos municipales y por tanto el municipio que está diciendo no, no puedo entregar más permisos porque no tenemos espacio porque no se han desarrollado espacios de fomento productivo para la mujer entendiendo que la mayor cantidad de trabajo que la mujer tiene es trabajo informal entonces cuando se piensa en buen vivir cuando se piensa en políticas locales tenemos que pensar como bien lo planteaba Lulo en la realidad si seguimos pensando en una bolita de cristal respecto de lo que debiéramos ser nunca vamos a poder atender los problemas desde la estructura ¿ya? primero cambiar este sistema neoliberal porque en este sistema en el que vivimos no se puede generar ningún cambio ningún cambio va a ser posible porque siempre va a haber una imposición desde central cuando exista una constitución que reconozca por ejemplo los cuidados de los adultos mayores de los niños digamos de las personas con alguna situación de discapacidad sea responsabilidad del Estado va a dejar de ser responsabilidad de la mujer cuando las empresas entiendan y se les exijan por ejemplo que la sala cuna no es solamente para la mujer sino también para los padres trabajadores va a seguir va a dejar de ser un peso para la mujer porque resulta que cuando yo trabajo tengo que levantar a mi hija tengo que darle su mamadera tengo que vestirla tengo que llevarla a la sala cuna o jardín infantil en el tiempo que yo lo hacía que la niñita se te hizo caca en el camino que se vomitó en el camino tenés que retroceder o sea tú ya partiste tu día laboral con la mitad de un día de pega y esa situación no la vive el hombre no porque no quiera muchas veces sino porque él no tiene que hacer eso porque su trabajo no tiene la posibilidad de tener una sala cuna y por tanto no tiene que hacer esa práctica entonces cuando la responsabilidad en términos estructural está sobre tu hombro si aunque la familia quiera dividirlo no tiene cómo el papá mi hija no lo vivió no porque no quisiera sino porque él no tenía que generar esta práctica diaria todos los días entonces a mí me parece que tiene que haber un cambio estructural pero la presión para que ese cambio estructural se da se tiene que dar desde el territorio ¿ya? y con la realidad territoria cuando se piensa en un buen vivir se tiene que pensar si es que ¿cuánto porcentaje de mujeres jefas de hogar tienen niños menores de 6 años que necesiten ir a control de niños sanos? entonces ¿dónde colocamos los consultorios? ¿dónde se colocan los SPAM? ¿cuáles son los paraderos que colocamos cerca? o sea nosotros nos vamos a encontrar en el territorio con casas de mujeres que tienen hijos con discapacidad que les cuesta mover la silla de rueda que vienen en sectores de eriazo y que resulta que el paradero de micro donde ahora no para en cualquier parte está a 6 cuadras entonces esas son las cosas que se piensan para mejorar la calidad de vida inmediata el tema de los accesos con las personas con discapacidad el tema del acceso a la información entonces muchas veces pasa en los municipios que no se levantan no sé si catastros catastros respecto en qué están las mujeres o sea tenemos áreas de mujer hoy día que si bien se focalizan en algo que también lo dijo Lula que es tremendamente relevante que tiene que ver con la violencia porque además se dispararon los niveles de violencia porque ahora no estáis sola en tu casa llegáis en la noche o estáis en la mañana sino estáis todos los días con los niños y además estás muchas veces con un agresor o empiezas a encontrar con una persona en espacios que son súper chiquititos donde vive el abuelo la abuela la niña donde tienes que conectar al niño al colegio donde pasa el perro donde no tenía el acceso a internet entonces además donde evidentemente que se va a generar una tensión emocional para cualquier persona en cualquier situación y además a eso súmale que además vives con una persona agresiva que generalmente son hombres que violentan a las mujeres y no solo a las mujeres también a los niños entonces evidentemente que esas cosas se tienen que revisar desde antes y los gobiernos locales los municipios verdad la gestión territorial tiene está trabajando ya los temas de violencia pero muy desde como lo decía Luis como muy desde desde el preocuparte del impacto que eso tiene desde la contención pero no tiene solución entonces yo voy y le digo a la mujer que se calme la escucho genero atención psicológica emocional pero después ya vuelve a su realidad en que cambió su realidad hoy día tenemos en Macul por ejemplo hay un proyecto de escuelas abiertas que ha estado funcionando en la última gestión digamos el alcalde Gonzalo Montoya y que se abrió el proyecto de escuelas abiertas sin embargo ese proyecto le falta seguir desarrollándose en un próximo periodo que nos permita también poder tener espacios de desarrollo de niños y niñas jóvenes a fin de que las madres podamos salir a trabajar y que tengamos los niños con cuidado fíjate que los colegios municipales funcionan generalmente de 8 a 12 o de 8 a 3 de la tarde una mujer que trabaja de la mañana a la tarde no puede tiene que buscar la forma de que alguien cuide a los hijos y el costo de cuidado a los hijos muchas veces sobrepasa el sueldo que tú tienes y por tanto además te den la valoración muchas veces para tener jornadas más amplias de incorporar a tu hijo en colegios privados para que los pongan en taller en las tardes no necesariamente por un tema de calidad y descuidamos por tanto la educación pública o sea si queremos fortalecer la educación pública tenemos que pensar también en que tenemos que generar espacios de talleres de crecimiento de los niños que permitan a las mujeres y a los hombres también poder trabajar eso es pensar un buen vivir con una política de género en forma transversal y no solamente focalizado tema de la salud la educación el tema de las capacitaciones los talleres pero que también estén pensando en cómo van a ejercer ellas si vamos a generar talleres a mujeres no sé de trabajos masculinizados que hoy día es una gran lucha de poder incorporarnos en otras áreas de trabajo y que no sea solamente trabajos de cuidado de aseo digamos de contención sino también en otros espacios que pudiéramos participar hemos visto más choferas de la locomoción colectiva ¿verdad? también tenemos que generar mecanismo y alianza dentro del territorio o los municipios con las líneas y los cordones industriales en el ejemplo de Maculti un gran cordón industrial de empresarios y microempresarios en donde se debería estar estableciendo precisamente la cuota de mujeres que trabajan en esos espacios y eso soluciona el tema de los traslados una mujer se demora igual que un hombre se demora una o dos horas en traslados son cuatro horas al día que quitas calidad de vida para tus hijos y tus hijas o tu familia o simplemente calidad de vida para tu recreación o sea hoy día no pensamos que la mujer sale al trabajo y se va a tomar un trago en algún espacio o que va al teatro o que va a danza es súper difícil o que participa en política es tremendamente importante si quiere participar en política entonces bueno a mí me parece que desde la política local se tienen que generar acciones concretas asegurando la participación de la mujer en el mundo laboral esa es una propuesta concreta compañera Silvia pregunta concreta para darle el paso al compañero Luis usted mencionó harto el tema del trabajo informal que explicó que muchas mujeres tienen que recurrir o sea trabajan en el mundo laboral informal debido a el tema de los horarios de colegio que lamentablemente tienen que encargarlos un costo extra y todo lamentablemente el trabajo informal muchas veces no da las protecciones que puede dar un trabajo por contrato o un trabajo denominado formal entonces como municipio usted tiene alguna estrategia o ha pensado en alguna medida para poder proteger a las madres o cuidadoras que están dedicadas al trabajo informal por ser cuidadoras y madres o sea yo como candidata concejala además como una persona que ha trabajado en el territorio hace muchos años si hay propuestas que son bien concretas de los distintos espacios que a la mujer le toca vivir por ejemplo los espacios son mayoritariamente las mujeres que cuidamos de personas en situación de discapacidad por tanto el área de discapacidad tiene que tener apoyo para aquellas cuidadoras hoy día por ejemplo una mujer yo me he encontrado de verdad estos últimos 15 días con muchas muchas mujeres muy afectadas porque han tenido que dejar sus trabajos y han tenido que elegir ser cuidadoras y no ser trabajadoras y lo que además le afecta es el ingreso familiar entonces los gobiernos locales debieran contemplar o los municipios que hay una diferencia en eso pero debieran contemplar por ejemplo la remuneración que necesita o las formas de poder apoyar económicamente a aquellas mujeres que son cuidadoras de adultos mayores de discapacitados de niños ya este cuento que cuando se habla y la consigna que se tiene respecto de que criar y cuidar también es un trabajo no solamente atiende al derecho de la mujer de hacer otras cosas sino también al desgaste físico y emocional que eso genera hay un desgaste físico en el cuidado de la casa limpiar todos los días el piso correr los muebles las camas agacharse eso genera un desgaste físico que lo cubre en las otras áreas de trabajo la seguridad social pero que para una dueña de casa no lo cubre nadie entonces una dueña de casa se le cae más rápido los dientes una dueña de casa sufre de artritis una dueña de casa sufre de artrosis una dueña de casa sufre de depresión y no tiene una seguridad social que pueda cubrir esas necesidades porque no está reconocida el labor de la casa como un trabajo no está valorizado como tal que un poco lo que apostaba bachelet hace un tiempo atrás cuando se dio el bono reconocido por hijo que no es un bono que tenga un impacto económico por lo menos los primeros años de aplicación del bono real en las mujeres pero si tiene un impacto simbólico en donde se empieza a hablar y se discute respecto al valor del trabajo que generan las mujeres en esos espacios que no están valorizados por ejemplo hace un tiempo atrás quien fuera la mejor ministra digamos de la mujer no la Claudia Pascual digamos compañera nuestra siempre mencionaba un ejemplo cada vez que daba un discurso que me parecía tan que ya tan claro decía nosotros tenemos por ejemplo un gafiter y tenemos una asesora del hogar el gafiter hace un trabajo puntual la asesora del hogar está todo el día haciendo un trabajo que remuneradamente más barato que el hombre que va a hacer gafitería y con esto no estamos diciendo que el hombre está recibiendo un gran sueldo sino que debiera haber y se debiera de valorizar y nivelar digamos el valor del trabajo de esa mujer porque la mujer que está atendiendo la cafetería que está haciendo el aseo en la empresa gana menos que el gafiter que la persona que está encargada del mantenimiento no tiene lógica porque el nivel de trabajo incluso la exigencia física es mayor para la mujer que está preocupada de mantener los espacios limpios entonces la valorización del trabajo es un tema clave y eso se trabaja digamos con el cambio de la constitución con el debate territorial pero también con políticas locales que nos permitan poder avanzar concretamente en ese sentido gracias compañera Silvia compañero Luis la misma pregunta los desafíos frente del gobierno local para enfrentar esta crisis de los cuidados que vivimos las mujeres de nuevo vamos a aprovechar de los dos compañeros para ahorrarme toda la base que ellos me pusieron para poder mirar también desde otro punto de vista las cosas yo creo que los desafíos son enormes porque hasta ahora las políticas que surgen de las municipalidades son administración de programas eso es por lo tanto va a haber un programa de violencia un programa de jefas de hogar un programa de no sé de apoyo a no sé a paciente postrado incluso hay municipalidades donde existe todo eso pero siempre es con una visión de programa es decir hay alguien que viene a pedir una ayuda y se hace una prestación para resolverle el problema que me consulto no existe porque la ley orgánica no lo permite pero también porque creo que los municipios en este modelo neoliberal no se hacen cargo de los problemas es distinto atender un problema que hacerse cargo de un problema entonces yo creo que esa es la primera cosa importante o sea yo siento que un verdadero gobierno local no de un muchacho local se tiene que hacer cargo de los problemas como corresponde y eso significa tener una visión como más amplia más general de los temas en Providencia viven alrededor de 150.000 personas como en todos lados un poco más del 50% son mujeres pero trabajan alrededor de distintas cifras entre un millón y un millón y medio algunos dicen hasta dos millones de personas en forma diaria entonces la primera pregunta es nos tenemos que hacer cargo solo de las de la gente que de las mujeres que viven en Providencia o también tenemos que hacernos cargo de los problemas de las mujeres que trabajan en Providencia que pasan desde las 8 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde en Providencia es decir pasan más casi más tiempo de lo que pasa en Providencia a lo que pasa en Despierta en su casa entonces ahí si uno mira la comuna en general empiezan a surgir problemas de distinto tipo entonces si uno piensa por ejemplo voy a poner un ejemplo violencia ¿cuáles son las respuestas típicas? vamos a hacer no sé una casa para que esté acogida a la mujer fantástico vamos a hacer una campaña que va a durar seis meses donde voy a poner afiche en los consultorios donde no sé depende de la imaginación una campaña ¿pero solucionamos problemas de violencia? sí no pues no lo solucionamos porque probablemente lo que hay que ver es ponerse a pensar dónde surge la violencia dónde nos educamos para la violencia dónde podríamos intervenir en la infancia para la violencia dónde podríamos intervenir en las personas que son víctimas de violencia dónde podríamos intervenir con las personas que son victimarios entonces al final en vez de tener programas lo que uno necesita es tener políticas que aborden el fenómeno de la violencia doméstica o violencia en el trabajo o violencia en la calle con una mirada mucho más global porque si no todos estos programas duran lo que duran y tienen efectos súper limitados y no abordan el problema de fondo y yo creo que con cualquier problema que nos pongamos es el mismo como decían puede haber talleres para mujeres jefas de hogar para que se capaciten en un oficio y en un empleo pero si eso no va acompañado de promoción en términos de que logren después insertarse en los trabajos si no va acompañado a lo mejor de que en las licitaciones municipales vamos a privilegiar las empresas formadas por mujeres jefas de hogar si no va acompañado de muchas otras medidas que se pueden ir ocurriendo y yo hasta las menciono porque son cosas que han ido apareciendo en las conversaciones con distintas personas en la comuna es decir cuando uno junta a la gente a conversar surgen miles de propuestas y lo que hay que tratar de ver es cómo agrupamos esas propuestas en una política que sea consistente en el tiempo que dure más allá del periodo que dura una alcaldía y se transforma en eso en políticas y no en programas municipales o sea yo creo que ninguno de los problemas que afectan a la mujer ni a los hombres ni a los jóvenes ni a ningún grupo etario se abordan solo con un programa son muchas las cosas que necesitan ahora pienso por ejemplo en mujeres cuidadoras las mujeres cuidadoras necesitan reconocimiento de su trabajo necesitan trabajan todo el año necesitan vacaciones ¿cómo logramos que una mujer cuidadora tenga vacaciones? por ejemplo no solo que se reconozca su trabajo ¿cómo logramos promover a una mujer cuidadora para que a lo mejor se especialice en cuidados y eso sea un oficio pues también entonces en la medida que uno va conversando surgen todas estas cosas pero eso es solo posible dentro de una política dentro de un municipio que se hace cargo de diseñar políticas y no solo de ejecutar programas que es la lógica de los municipios hasta ahora cuando uno piensa por ejemplo en compañero Luis ¿sí? dime no le iba pensé que había terminado no cortito bueno le que le voy a hacer una pregunta pero continúe no 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 es que iba a ser que por ejemplo uno aprende de otros lugares pues siempre en otra vez a propósito de estas conversatorias me enteré que en Quilicura tienen una lavandería popular por ejemplo que está destinada a los adultos mayores y a los adultos mayores organizados ¿cómo no va a ser eso un beneficio? ahora ese es un proyecto pero ese proyecto pudiese estar dentro de un programa de facilitarle la vida a la gente que tiene por ejemplo enfermos postrados y que requiere lavar diez sábanas al día de lavar ropa entonces cuando uno toma ideas y las logra incorporar en programas pero dentro de una política más amplia donde yo trato de resolver el problema de fondo y no quedarme solo en las manifestaciones yo creo que eso es lo que tiene que hacer una municipalidad en el largo plazo y para eso necesitamos que cambie la ley para que podamos ser verdaderos gobiernos locales y no y no administraciones y necesitamos que los concejales seamos no seamos decorativos en las municipalidades y que tengamos solo que aprobar o rechazar o sugerir que son las cosas que nos permite la ley actualmente compañero Luis usted habló sobre la violencia violencia que se vive en la calle violencia que las mujeres viven dentro de la casa mencionó muy bien la violencia económica que es una realidad que está más presente en su comuna que es otra de las grandes demandas de la agenda feminista y que ha estado siempre en la historia de la lucha feminista usted ve alguna medida de poder mitigar la violencia disminuirla o cómo afrontarla desde el municipio o desde el gobierno local esa es la pregunta solo voy a repetir cosas que he escuchado no quiero porque no pero en el sentido de que la gente que la vive la violencia se le ocurren se le ocurren soluciones digamos entonces yo creo que lo central en el tema de la violencia más que estas soluciones que pueden haber que serán las casas de acogida que serán equipos multidisciplinarios pero también por ejemplo cómo en un colegio estamos preparados para despesquizar los fenómenos de violencia que se dan entre parejas por ejemplo cómo estamos preparados en el en el en Providencia existe lo que se llama los Centros Integrales de Desarrollo Social los CIDES en los CIDES el personal que está ahí está preparado para detectar para orientar para apoyar para acoger etc. en el fondo no puede ser que eso sea solo el programa y las acciones y las prestaciones tiene que ser una política donde todos sepamos el empleado municipal la secretaria que atiende debe ser capaz de pesquisar y saber qué hacer con un caso de violencia entonces creo que para mí lo central es educar en una sociedad sin violencia y eso significa educar desde los niños y no puede ser que sea solo en los municipales cómo no va a ser posible que en la comuna todos los colegios tengan que tener una orientación respecto de la erradicación de la violencia entonces al final te puedo decir cada vez hacemos cosas reducidas chiquititas hacemos un programa piloto con los niños pero lo vamos a hacer en los puros colegios municipales bueno en Providencia la mayor parte de los niños estudian en colegios particulares y no municipales entonces va a quedar fuera la mayor parte de la población entonces por eso digo que hacerse cargo de un problema es distinto que entregar un programa prestaciones de un programa bueno entonces bajo esto mismo que usted mencionó la última pregunta de nuestro programa de nuestro live es a pesar de que está esta crisis de cuidado hay otras muchas demandas que tenemos las mujeres que son bastante transversales tenemos el tema de la violencia tenemos bueno el tema de la desigualdad económica tenemos no tenemos el acceso a salud a ciertos aspectos de la salud como al aborto etcétera en este en esta línea feminista en este plan para avanzar hacia un Chile que vea un poco más de dignidad a la mujer ¿cuáles son los programas de género que ¿cuáles son las estrategias o las medidas que se quieren tomar respecto a la agenda de género de acuerdo a sus gobiernos locales? o sea ¿qué tienen dentro de su programa de género para poder ofrecer a sus comunas? parto con Gustavo en este caso es San Joaquín San Joaquín mira en San Joaquín hoy día existe algo que se llama toda INFA que no es municipal es una ONG que se armó hace bastante rato bastante año que ellos hacen una tremenda labor ellas principalmente y yo creo que aquí mira más allá de querer yo interpretar lo que debe ser política de género yo creo que nuestra labor hoy día como concejalía popular debe seguir siendo apoyar la organización popular sea cual sea y en este caso muy puntual de lo que tú estás planteando acompañar el proceso y abrir los espacios desde las concejalías populares para que los municipios se hagan cargo de la temática porque hasta el día de hoy no es así no se hace cargo de la temática yo de hecho te nombro esto de CODEINFA solamente para visibilizar de que el municipio como estructura no se ha hecho cargo sino que es una ONG externa la que se hace cargo así que en este sentido dentro de mi programa es apoyar la organización popular y eso es transversal y principalmente yo no voy a ser vocero de las compañeras bajo ningún motivo eso no me corresponde así que nosotros vamos desde la concejalía que hoy día tenemos y que vamos a a seguir avanzando para que esta continúe su proceso nosotros vamos a a dar todas las posibilidades vamos a a entregar las llaves de nuestra oficina tal como es así textual para que ellas tengan acceso las compañeras organizadas tengan acceso a ocupar todos los medios que son públicos y que nosotros podemos capturar desde una concejalía para poder apoyar la lucha de género porque finalmente también hay una concepción de clase o sea dentro de la lucha de género la desigualdad de género también está una desigualdad de clase que es bastante grande así que yo por lo menos no sería capaz de de elevar yo que es lo que hay que hacer por las compañeras y las compañeras saben muy bien que es lo que es y que solamente acá tienen un compañero más que va a apoyar los procesos no puedo decir más en eso son ellas las voceras de su propio movimiento y eso me agrada me gusta que así sea bueno efectivamente hay muchas organizaciones muchas lideradas por mujeres que ayudan a mujeres en distintos ámbitos ámbitos legales ámbitos de salud entonces su propuesta compañero Gustavo es poder acercar estas organizaciones que entre ellas generan redes generan tribus generan políticas de género poder escucharlas poder visibilizarla y poder llevarla al municipio para darle el apoyo y y el espacio ¿no? no más allá que eso Daniela es solamente ponerme a disposición para lo que para lo que digan las compañeras y en esto nosotros no yo no voy a ser quien una los espacios si son ellas las que van a unir los espacios y yo me pongo a disposición de lo que de lo que digan las compañeras organizadas o sea acá no podemos ser nosotros los dueños del bombo acá ellas son quienes están armando su propia forma organizativa y que yo como hombre como parte de un género que ha sido maltratador sin haber sido yo maltratador yo digo acá yo no puedo estar tomando esta postura de que no sé del dueño de la razón del dueño del espacio del dueño de la cancha o sea acá las mismas compañeras son quienes tienen tiro cancha al lado y que nos están enseñando bastante así que en ese en ese sentido como concejal actual y con la concejalía que hoy día encabezamos vamos a seguir estando a disposición de lo que las compañeras organizadas digan para poder apoyar ese proceso perfecto me quedo entonces con ponerse a disposición de lo que las compañeras organizadas necesiten y soliciten compañera silvia a mí me parece que el compañero una vez más dio en el clavo respecto de cuál es nuestro rol en los espacios locales nuestro rol como dirigentes sociales ya más allá de que sea desde la municipalidad la municipalidad tiene un rol específico cumple un espacio más de las organizaciones vivas que están en la comuna ya a mí me parece que el rol nuestro es precisamente apoyar los procesos transformadores desde los distintos espacios y por eso se tiene que potenciar y generar que esos espacios converjan convivan debatan y avancen juntos frente a ciertas demandas en Macul tenemos varias organizaciones que trabajan en eso o sea hay organizaciones de mujeres indígenas hoy día que están trabajando fuertemente también el tema de la plurinacionalidad la diversidad cultural dentro de las comunas hay organización transgénero transfeminista dentro de las comunas también que están avanzando y que también es una línea digamos del feminismo que es interesante y que tiene demandas súper concretas respecto a la educación sexual que Luis lo mencionaba en algún minuto una educación sexual transversal y también desde la exigencia de los grupos laborales que se requieren para poder avanzar y para poder participar del mundo laboral digamos tener trabajo es un derecho y por tanto también es una organización que avanza con las demandas de género también tenemos las mujeres autoconvocadas de Macul que también han hecho un trabajo de visibilizar y sensibilizar ¿verdad? respecto a las demandas de género que ha sido bastante fuerte en la comuna tenemos la municipalidad de Macul que tiene un departamento de las mujeres donde hay programas y sus programas con trabajadoras municipales que son tremendamente comprometidas con el área y que muchas veces seguramente requieren de una plataforma mayor para poder aunar estas demandas digamos de organizaciones que se dan en la comuna en ese sentido Macul le hace falta y es una exigencia hoy día que incluso tiene Camila Donato que es una concejala en ejercicio ¿verdad? y candidata para un próximo periodo de la casa de la mujer ¿verdad? porque es una necesidad que hoy día tenemos de poder tener un espacio que sirva de plataforma para aunar y desarrollar y ser un espacio de encuentro ya la municipalidad el gobierno local la gestión municipal debiera dar esta plataforma debiera entregar este acceso ya que hablamos un poco de sacar las brechas de acceso esto es un acceso es una plataforma en la cual se pueden generar estos organismos vivos de la comuna que en definitiva que desde distintos frente apuntan a lo mismo que es derechos sociales ¿ya? cuando una comuna un espacio un país avanza en derechos sociales de las mujeres ¿verdad? cuando avanzamos como sociedad la corresponsabilidad familiar también es algo que favorece al hombre ¿ya? el que la mujer pueda tener mejores y mayores acceso al trabajo también favorece a la familia en su conjunto no solamente a ella también se mejoran las condiciones económicas de un territorio de un país el poder participar con las mujeres en términos de cultura también mejora la diversidad cultural que existe en esa comuna ¿verdad? entonces al final todos nos sentimos favorecidos desde ese espacio evidentemente que yo encuentro toda la razón al compañero Lulo estos son espacios digamos es una lucha de clases es como nosotros podemos desarrollar y generar espacios transformadores dentro de la comuna como podemos ser revolucionarios dentro de un espacio y revolucionarias dentro de un espacio territorial y eso tiene que ver en cómo convergemos en cómo avanzamos juntos y juntas en cómo generamos alianzas que nos permitan poder avanzar al bien común ¿ya? yo en algún minuto hice una tesis digamos centrada en las brechas de incorporación de las mujeres al mundo más comunizado ¿ya? de trabajo y una de las cosas que me llamaba la atención porque hice entrevistas dirigentes y dirigentes sindicales en donde ambos me comentaban lo fuerte que era para los trabajadores hombres no poder asistir el primer día de clases de su hijo o su hija no poder ir al día que ellos también de graduación no poder participar del nacimiento de un hijo o una nieta o de un hijo o una hija porque también el contexto machista los limita en poder participar de espacios que por derecho tienen porque y ahí hay una brecha generacional bastante importante o sea un hombre joven hoy día que pida permiso para poder ir a ver a su hijo a la sala cuna o al jardín infantil o al colegio el primer día de clase se entiende pero mi papá que trabajaba en la construcción hace millones de años atrás y decía que iba a pedir permiso para acompañar el primer día de clase no lo hubiesen permitido se hubiesen burlado hasta lo hubiesen hecho bullying entonces hemos ido avanzando pero en medida que avanzamos todos avanzamos mejor porque cambiamos una sociedad si este problema es un problema estructural y que requiere de transformaciones y de cambios profundos no de maquillajes me parece que Lulo comentaba y también Lulo no podemos seguir maquillando esta realidad tenemos que generar acciones concretas que nos permitan poder avanzar y nuestro rol es dinamizador o sea nuestro rol es poder juntar estas organizaciones vivas poder avanzar es poder empujar y es poder participar de ellas en beneficio de una una comuna que pueda dialogar de mejor y de mayor forma una problemática que nos afecta a todos porque cuando la mujer no tiene derechos cuando la mujer no puede trabajar cuando la mujer está afectada perdemos todos y todas no solamente ella esto no es un problema individual este es un problema colectivo y que tenemos que atenderlo colectivamente para poder superarlo muchas gracias compañera Silvia le quería hacer una pregunta usted habló de una temática que es muy importante que es la educación sexual que es una tarea pendiente en Chile estamos muy atrasados con eso ha mencionado en diferentes momentos también de este conversatorio el tema la importancia de la educación del acompañamiento entonces me quería ir más por el lado por el lado de eso de políticas que vayan a educar o a abrir diálogo a la conversación con los vecinos ¿cómo ve usted desde el municipio que se pueda dar esta instancia de educación a la población o de diálogo desde la perspectiva de educación no sexista desde la perspectiva de educar los derechos que tiene la mujer porque no conoce muchas veces su derecho etcétera o sea a mí me parece yo insisto con la idea de que la municipalidad no se tiene que hacer cargo de todo porque no corresponde que se haga desde esa lógica yo a mí me parece que las municipalidades lo que tienen que entregar son espacios como bien planteabas tú de abrir diálogo ya entendiendo que la educación no solo está dentro de los espacios formales digamos del horario del colegio no le podemos traspasar todo a los espacios de educación sino más bien convertir esos espacios también o esos lugares en espacios de debate ya como mencionamos el proyecto de escuelas abiertas la casa de la mujer ¿verdad? en donde se genera una plataforma de que puedan converger distintas organizaciones donde sea un espacio de desarrollo si cuando hay espacio de desarrollo la máquina funciona cuando la máquina funciona uno avanza cuando uno entonces la municipalidad muchas veces lo que tienen que proporcionar es para decirlo gráficamente es un motor quizás o no quizás el motor sino el espacio y el motor son las organizaciones que van a generar dinamismo que va a hacer andar esta máquina y que esta máquina va a avanzar y evidentemente que cuando hay avance uno se va encontrando con otras rechas con otro avance pero se va desarrollando ya finalmente es dialéctico a mí me parece que nosotros debemos asegurar y exigir en todos los espacios municipales que bien como planteaba Luis que van que generen espacio pero no que estalen programas porque programa aquí programa allá en todos los espacios y en las direcciones digamos de los municipios hay subprogramas que incorporan a la mujer pero el municipio no piensa la mujer en su totalidad o la realidad de la mujer en su política entonces si queremos apoyar realmente en superar brechas tenemos que generar plataformas de diálogos financiamientos de proyectos ya también el tema de las platas es importante en lo que mencionaba hace un rato atrás sigamos dejemos de estar constantemente capacitando para talleres pero prohibiendo o inhibiendo o no facilitando espacios para que esa mujer pueda vender sus productos entonces son políticas locales que se van perdiendo hay que invertir mucho más o sea también los municipios tienen decisiones y definiciones respecto a las inversiones locales invertir en emprendimiento invertir en espacios públicos invertir en plataformas como la casa de la mujer que en Macul no está de trasladar el trabajo del departamento de la mujer a una casa de la mujer ¿verdad? en abrir los espacios a todas las organizaciones sociales en abrir en perder el miedo de abrir las mesas de trabajo ya a mí me parece que eso también hay que exigirlo muchas veces los municipios los alcaldes la alcaldesa se restan de participar en esos espacios por temor a lo que le puedan pedir siendo que muchas veces las soluciones son autogestionadas no necesariamente son financiadas de la municipalidad sino que hay proyectos hay organizaciones como planteaba Lulo que es una organización tremendamente importante para su territorio que finalmente es una ONG entonces hay financiamiento de los sectores públicos privados cuando se genera dinamismo se crece pero si nosotros no generamos esos espacios si no los exigimos si la municipalidad le da miedo que se genere tanta chinguchina en un sector si le da miedo enfrentar la demanda nunca vamos a avanzar y a mí me parece que esa sí tiene que ser una exigencia de parte de los concejales y concejalas comunistas Muchas gracias compañera Silvia compañero Luis entonces la misma pregunta ¿qué medidas tiene su programa respecto a las demandas actualmente feministas y de género? Solo me quedaría decir estoy totalmente de acuerdo con Lulo y con Silvia pero quiero agregar algunas cosas ahí mira yo creo que lo central es yo creo que las mujeres nos han dado un ejemplo en la capacidad de juntarse organizarse y ser capaces de actuar en conjunto mucho mayor a la que puede ser cualquier municipalidad cualquier grupo de hombres etcétera yo creo que esa es la primera cosa y han sabido trabajar en la diversidad más grande y así es como yo cuando te digo que de repente yo solo repito cosas que escucho cuando converso con la gente no es todo porque al igual que Lulo quien soy yo va a proponer cosas concretas pero te quiero decir que surgen cosas tan disímiles de la gente como que siempre ¿cómo podemos hacer que Providencia sea una comuna amigable con la lactancia materna? por ejemplo por ejemplo un tema junto con mujeres que no tienen ningún interés en ser madres y que tienen otro tipo de intereses entonces las mujeres han tenido esa capacidad de juntarse al igual que en Macul y al igual que en San Joaquín hay muchas organizaciones de mujeres en Providencia y han tenido la capacidad de autoconvocarse para desarrollar sus movilizaciones yo creo que perfectamente pueden autoconvocarse para desarrollar sus proyectos y sus propuestas programáticas y de políticas para la comuna entonces yo creo que hay que facilitarla ahora creo que la municipalidad puede abrir espacios para eso puede abrir espacios puede abrir la casa de la mujer puede abrir espacios puede generar las instancias donde actualmente las mujeres han logrado reunirse en forma virtual y aún así juntarse a manifestarse yo creo que la municipalidad tiene que abrirle todas las puertas para que ocupen todos los espacios municipales que corresponden y los intereses son muy muy diversos en peticiones que yo creo que hay que escuchar de la gente en Providencia hay una sola salacuna y se supone que en Providencia la mitad de las mujeres o más de la mitad de las mujeres de ese millón y medio que llega a trabajar son mujeres más de la mitad y en Providencia les ofrece una salacuna de la de Integra y el resto tiene que buscar particulares entonces está lleno de cosas que surgen en las conversaciones con las mujeres necesitamos salacuna necesitamos que los consultorios atiendan en un horario fuera del horario de trabajo nuestro o sea si una mujer tiene que hacerse su control de salud del adulto incluyendo papaniculado mamografía etc y tiene que pedir permiso en su trabajo para ir no es lo mismo que si pudiera ir a las 7 de la tarde de hacérselo no es lo mismo en una arriesga su fuente laboral arriesga su nacimiento entonces cuando uno conversa con la gente uno te empieza a decir oye ¿sabéis que me pasa esto? este problema y yo ¿cómo la municipalidad no va a poder hacerse cargo de algo de que haya un horario extendido para que las mujeres que trabajan puedan hacerse un examen de salud? es tan simple probablemente es caro probablemente cuesta plata entonces las soluciones las dan las mismas mujeres y los mismos hombres también cuando se ponen a conversar de los problemas entonces cuando hablaban esto de los espacios de lactancia amigable con la lactancia ponían un ejemplo Providencia con Evelyn Mate hizo una campaña de los locales comerciales amigables con los perros y los gatos eso pero no hizo uno amigable para la lactancia materna entonces ¿dónde están los intereses? ¿dónde están? me parece fantástico que haya cafés donde la gente pueda ir con su perro a tomarse el café pero me parecería también que hubiera locales donde pudieran las mujeres dar pecho sin temor a que las echen entonces esas son cosas que surgen de las conversaciones por eso yo solo las repito en este momento y lo que uno tiene que hacer como concejal como de Fon Lulo es ponerse a disposición abrir el espacio y como dijo Silvia ojalá tuviéramos también una casa de la mujer en Providencia digamos pero una casa de la mujer donde sea un espacio donde lleguen todas todas y todos también ojalá pudiéramos participar de las discusiones de las mujeres también porque harto aprendemos cuando las escuchamos no sé eso entonces cosas concretas no hay muchas solamente escuchar y ver cuáles cosas se pueden resolver rápido y cuáles requieren una discusión mucho más más profunda compañero Luis usted habló de una realidad que es importante quizás no se ha visibilizado mucho en Chile es que las mujeres tenemos que hacernos ciertos exámenes que son particulares para las mujeres tenemos que hacernos mamografías después de los 40 tenemos que hacernos papás Nicolau para prevenir el cáncer cervicoterino y muchas veces tenemos que cuando estamos en proceso de lacta de gestación tenemos que pedir permiso en el trabajo para poder asistir a los controles a la ecografía y todo usted cree que puede haber alguna medida desde el consejo municipal que ayuda a que las mujeres tengan más libertad para poder realizarse estos exámenes quizás asesorar en el tema de móviles o cómo podría la salud llegar un poco a las mujeres en vez de que las mujeres estén llegando a la salud o sea la salud municipal estoy exagerando pero llega principalmente a los niños a la embarazada a los niños y llega a los adultos mayores el segmento de adultos adultos en edad laboral es poco lo que llega al 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 sesfama a menos que ya esté muy mal entonces yo creo que lo yo creo que una cuestión que es la que le propusieron en una de estas conversaciones simple es que haya horarios fuera del fuera del horario de trabajo la gente planteaba el o sea qué es lo que hacen normalmente cuando no pueden pedir el permiso del trabajo piden hora en un médico particular que si las atiende a las 8 de la noche las atiende a las 7 las atiende porque lo municipal tiene que funcionar hasta las 5 de la tarde solamente en general entonces yo creo que eso puede ayudar al horarios que sean accesibles a la población que atiendan los fines de semana a lo mejor el día sábado se me ocurre que eso es algo que puede ayudar y es algo que surgió en una conversación como propuesta precisamente para esto bueno se nos alargó un poco el conversatorio la idea era poder hacer una ronda de preguntas de 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 las personas que nos están siguiendo pero por un tema de tiempo porque estaba muy entretenida en la conversación no va a ser posible de todas formas quiero agradecer enormemente desde el regional capital la asistencia de la compañera Silvia candidata a concejala desde Macul el compañero Gustavo candidato de San Joaquín y al compañero Luis que va de candidato a concejal de San Joaquín me gustaría para cerrar quizás unas breves palabras de cada uno un minuto y que quieran decirle a nuestros seguidores para poder despedirnos y nuevamente muchas gracias por su participación y a todos los que nos han visto en este live empiezo yo lo primero decirte que el compañero Luis va por Providencia le dijiste que iba por San Joaquín encantado lo tenemos acá pero va por Providencia en este momento lo segundo que creo que aparte de agradecer este espacio creo que es súper importante para complementar porque efectivamente la conversación te da para mucho más rato creo que es importante lo que decía recién Silvia y lo que decía Luis una oficina de la mujer una casa de la mujer pero ojo los detalles son importantes debe estar dirigida por una mujer no puede ser que la política de mujeres la hagamos los hombres o que la política para los jóvenes la hagan los adultos tenemos que terminar con el adultocentrismo tenemos que terminar con esta mirada patriarcal que también es de que los hombres les quiten para los temas de las compañeras eso no puede ser más así que y lo mismo en el tema de las discapacidades o las capacidades diferentes como quieran llamar o sea los compañeros y compañeras que están sufriendo discapacidades ellos mismos pueden tomar también la rienda de cuáles son los caminos a seguir para para los hombres y mujeres que sufren aquellas capacidades o discapacidades por cuanto nadie más que los mismos protagonistas de la problemática son quienes pueden dar luces y caminos para poder tener las soluciones y esto lo digo para nuestras realidades locales pero también lo digo porque nosotros también debemos empezar a debatir para esa nueva constitución para darle insumo a nuestras constituyentes y constituyentes por el caso mío es la compañera Jiménez número 30 acuérdense así que para que mi compañera Alejandra Jiménez que va va a ser yo creo nuestra representante del mundo de las culturas las artes y del pueblo en esa constituyente pueda tener los insumos debemos de empezar a dar el debate pero sin quedarnos cortos porque si es que estamos hablando de un gobierno nuevo tipo donde el compañero Daniel Jaube también debiera llegar en algún momento con el poder del pueblo a la moneda también debemos dar el debate de frente así que en ese sentido nada más de adultocentrismo que los programas de jóvenes los programas municipales de jóvenes sean dirigidos por jóvenes y en los programas de mujeres que sean las compañeras que estén a la cabeza el resto a ponernos a disposición de las transformaciones porque ya no basta más con maquillaje hay que transformar esta dura e incómoda realidad me quedo ahí muchas gracias gracias compañero Gustavo compañera Silvia para cerrar bueno agradecer el espacio toda la razón hoy día estamos en un momento crucial que tiene que ver con el cambio de la constitución la dignidad la dignidad y los procesos transformadores se desarrollan desde el territorio nosotros desde el territorio tenemos que hacer las exigencias para una nueva constitución eso sería adelantar el camino una constitución que nos va a regir en los próximos 50 años recuerden Alejandra Jiménez nuestra candidata nos da lo mismo que en escriba esa constitución absolutamente de acuerdo con que una persona en situación de discapacidad tiene que estar incorporada y representar a las personas en situación de discapacidad lo mismo que de los pueblos originarios lo mismo que las mujeres lo mismo que la diversidad sexual nosotros debiéramos tener transgéneros también participando de nuestras políticas locales y políticas públicas porque son personas que hoy día están excluidas de los sistemas del derecho al trabajo de la participación de la discriminación en salud en educación hoy día necesitamos pensar las políticas de género en forma transversal y no en forma focalizada tenemos que mejorar y tenemos que pensar un gobierno local un municipio una comuna que incorpore las necesidades reales de las mujeres para que avancemos en conjunto como sociedad como comuna debemos diseñar la comuna en la que queremos vivir nosotros y nosotras tenemos que avanzar juntos eso para mí también es clave porque para mí esta es una lucha de clase y que tenemos que avanzar como tal así que agradecer el espacio y a mis compañeros Luis y Lulo por estar digamos hoy día por encontrarnos me da mucho gusto que tengan mucha fuerza porque se nos viene un periodo bien pesado y a luchar que la dignidad hasta que la dignidad sea de costumbre muchas gracias compañera Silvia compañero Luis de de candidato a concejal de Providencia corrijo mi error bueno también yo feliz iba por San Joaquín pero no pero no no me dijeron mira yo quiero dar las gracias a mis compañeras feministas y a mis compañeras de partido y a todas porque creo que con ellas he ido aprendiendo es fácil declararse feminista pero es difícil poder ir pillándose a cada rato en en una serie de contradicciones que están tan arraigadas que cuesta cuesta sacarlas entonces yo creo lo primero es dar las gracias a las compañeras por estos espacios y por estos espacios de aprendizaje para todos y también no sé pues con ello aprendí que la lucha contra el patriarcado y la lucha anticapitalista son una no me he ido familiarizando con una serie de de conceptos que ni siquiera los tenía en en mi radar a lo lejos en algún minuto ¿ya? y por eso quiero dar las gracias y entender que o somos capaces de dar una lucha como dicen mis compañeras de trabajo o la la revolución o es feminista o no es revolución y yo creo que eso que al principio lo escuchaba he podido empezar a entenderlo y al entenderlo creo que me convenzo más de la necesidad de trabajar por ello entonces muchas gracias compañeras y me pongo a disposición también para seguir aprendiendo y para seguir luchando por este espacio así que muchas gracias por la invitación bueno muchas gracias en este espacio esta conversación sobre crisis de las tareas de cuidado y desafío para los gobiernos locales nos quedamos con una frase que se dijo harto el primero de mayo que es crear y cuidar también es trabajar sigue con con esa frase y agradeciendo su participación y este conversatorio me despido de este live buenas noches a todos y muchas gracias por su participación chao muchas gracias que estén bien